hola qué tal este es el cuarto vídeo de una serie de cinco vídeos para recrear esta paleta de huda beauty en esta ocasión recreé la paleta con las sombras de jayka que viene siendo esta como pueden ver está todo tutti frutti le faltan algunas sombras creo que le faltan dos porque jayka no cuenta con todas las sombras sólo cuenta con 36 sombras son muy poquitas pero la ventaja es de que encontré un rubor no es idéntico a una de las sombras de huda pero puede funcionar bastante bien lo que no me gustó de jayka es que al momento de deportar las sombras la base no es metálica por lo tanto tuve que pegar las sombras porque no no se pegaron no se pegaron con el imán también lo que noté es que algunas sombras son bastante polvosas especialmente las que son mate las que son metálicas no son polvosas espero que les guste este vídeo para poder recrear su paleta ya que la marca jayka en cuestión de sombras tiene una buena pigmentación si no quieren recrear su paleta con esta marca pueden combinarla con otras como bisu que el javive ya que esas sombras son del mismo tamaño primero voy a hacer los swatches de la parte de aquí arriba que son de texturas son medio cremosos voy a probar el tono dubai es bastante cremoso se siente con textura como pueden ver es bastante metálica es un tono bronce ahumado pero en sí se ve un tono dorado verdoso de las sombras de jayka el color que encontré bastante parecido es el tono el sueño es un tono verdoso bastante parecido igual tiene este reflejo bronce dorado claro que no es tan metalizada como la de juda el tono que sigue es el fling igual es algo cremosa la textura no se siente tan palpable como la anterior es un tono rojo arándano bastante metalizado en si esta sombra se le ve un reflejo entre naranja cobrizo de las sombras de jayka el tono que encontré es el ray es una sombra bastante metálica aunque es mucho más naranja que la de juda aunque se podría combinar un poco con el tono paradisíaco así si las hombres igualitan aunque agregándole el tono paradisíaco la vuelve un poco mate el tono que sigue es el de 24 quilates es una sombra cremosa se siente bastante la textura es una sombra dorada bastante metalizada de las sombras de jayka el tono que encontré es el de la antigua es un tono dorado satinado no es un dorado metálico no es idéntica pero podría funcionar el tono que sigue es en rose gold aunque el tono de esta sombra al momento de hacer el swatch se parece mucho a la fling solo que cambia la textura es una sombra cremosa se siente bastante la textura es muy parecida a la de color pop es un rosa dorado bastante metalizado de las sombras de jayka encontré el tono musa es un tono metálico bastante parecido podría ser la misma tiene ese reflejo dorado cobrizo con ese toque rosado es una sombra muy muy metálica el tono que sigue es el transfund es una sombra cremosa con bastante textura es bastante metálica en tono cobre de las sombras de jayka encontré el tono premio es una sombra metálica en tono cobre aunque predomina más el destello dorado es un pilín más clara que la de juda es una sombra cremosa casi no se siente la textura es un rosa dorado bastante claro de las sombras de jayka el tono que encontré es el satín es un rosa bastante parecido con un leve reflejo dorado para que tenga ese reflejo dorado más parecido le voy a agregar un poco de tono toscana se ve un poco más dorada pero igual con ese toque rosado el tono que sigue es el blest es una sombra metálica como en tono dorado cobrizo de las sombras de jayka encontré el tono toscana es una sombra metálica bastante dorada solo que no tiene ese reflejo naranjoso como la de juda el tono que sigue es el bossy es una sombra en acabado mate bastante intensa es una sombra entre color marrón rojizo y tinto de las sombras de jayka voy a tomar el tono paradisíaco es como un tono rojo quemado en acabado mate casi no se parecen pero voy a tomar un poco del tono patino esto nos va a ayudar a hacer la sombra un poco más marrón un poco más café no es idéntica pero si se asemejan bastante el tono que sigue es el flamingo es una sombra rosa bastante intensa en acabado mate de las sombras de jayka el tono que encontré es el aloha es una sombra rosa en acabado mate es como un rosa barbie no es idéntica pero podría funcionar el tono que sigue es el shi es una sombra en acabado mate como un rosa pálido de la marca de jayka el tono que encontré es el fuego es una sombra bastante satinada es como un tono coral no se parece para nada pero podemos combinarla con la sombra color tostado es una sombra en acabado mate en color marrón naranja va a matificar un poco la sombra anterior ya con esta combinación la sombra se parece mucho más a la de juda es una sombra en acabado mate en color entre vainilla y crema ideal para aplicarlo en el huesito de la ceja de las sombras de jayka encontré el tono inocente es en acabado mate en color vainilla es un poco más blanca que la de juda la de juda parece más como un tono piel el tono que sigue es el mundat es una sombra metálica en color dorado de las sombras de jayka encontré el tono retro es una sombra metálica en color entre vainilla y dorado es un poco más clara que la de juda el tono que sigue es el black trifle es un negro mate bastante intenso de las sombras de jayka encontré el tono abismo es un negro mate super intenso el tono que sigue es el sweat es una sombra marrón grisácea en acabado mate es bastante intenso el tono en la paleta se ve un tono claro pero ya en la piel se ve un tono oscuro de jayka encontré el tono patino vamos a agregar un poco más de sombra creo que no agarré lo suficiente así es como se ve la sombra sí se ve un poco más clara que la de juda también se ve más cálida pero podría funcionar ya que jayka no cuenta con gran variedad de tonos solo cuenta con 36 el tono que sigue es el coco es una sombra marrón rojiza bastante intensa pigmenta super bien es en acabado mate de las sombras de jayka encontré el tono paradisiaco es una sombra mate rojiza este tono si es algo polvoso no todas las sombras son polvosas eso si esta sombra no se parece para nada a la de juda pero voy a hacer una combinación con el tono patino ya con esta combinación se parece un poco más la sombra como dije anteriormente jayka no cuenta con gran variedad de tonos en sí cuenta con dos tonos marrones el tono que sigue es el manery es un rojo intenso es como entre rojo quemado y color ladrillo es en acabado mate de las sombras de jayka encontré el tono paradisiaco es un rojo bastante parecido en acabado mate solo que es un rojo más oscuro y como dije anteriormente este tono es algo polvoso ahí se pueden ver un poco las partículas del polvo a simple vista podría ser el mismo tono el tono que sigue es ajena es como un marrón naranja rojizo es un tono bastante cálido en acabado mate de las sombras de jayka el tono que encontré es el tostado es un marrón naranja bastante parecido solo que es un poco más clara si deseas hacer tu paleta con jayka funciona bastante bien ya que tiene buena pigmentación y el último tono que sigue es el sandalwood es una sombra marrón naranja en acabado mate de la marca jayka no hay ninguna otra sombra marrón sino lo que hice fue conseguir un rubor este es el tono capuchino si lo desean pueden depotarlo en una base de estas de las del tamaño de bisú o simplemente lo pueden dejar ahí es un rubor sombra marrón claro en acabado mate no se asemeja para nada a la sombra de juda pero funcionaría bastante bien para crear tu paleta con la marca jayka y bueno esto sería todo espero que les haya gustado no olviden suscribirse y comentar y de pasada regalarme un pulgar arriba ya que si llegamos a los mil me gusta en este video les voy a mostrar como recrear la estructura de esta paleta con una tapa de acrílico un saludo un saludo un saludo igual abuella a vamos $ le